hola nakamas bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les vengo a hablar sobre un tema muy interesante y es con respecto al capítulo 1000 de one piece no es secreto que one piece es de los shonen más extensos de la actualidad y que aún se encuentra en emisión estamos a nada de llegar al capítulo 1000 de esta fantástica serie en donde muchos esperan ver algún suceso sumamente épico o impactante algo que sorprenda muchísimo al fandom en general no sé si estén enterados pero one piece ha tenido un patrón muy particular en el transcurso de la serie y es que cada 100 capítulos ocurre algo sumamente épico en su tiempo hice un vídeo sobre el capítulo 900 y explicándoles este patrón hoy se viene una versión renovada con el capítulo 1000 y como siempre la pequeña teoría sobre lo que considero podría ocurrir o tiene más posibilidades de pasar este sin duda será un capítulo que pasará a la historia aclaro que este patrón seguía en el manga más no en el anime comencemos con el capítulo 100 de one piece al comienzo se ve a un personaje misterioso el cual desconocíamos completamente su identidad en ese entonces los mugiwara se encontraban en lockdown escapando tanto de baggy como de smoker y los marines smoker fácilmente captura a luffy y cuando estaba a punto de darle el golpe final de pronto este personaje misterioso lo detiene y salva a luffy liberándolo de smoker este personaje se trataba del criminal más buscado del mundo dragon el padre de luffy en este capítulo se dio lo que sería la aparición del criminal más buscado del mundo capítulo 200 de one piece aquí nos trasladamos al reino de arabasta luffy se encuentra luchando contra crocodile luego de haber sido derrotado anteriormente según luffy ya tenía pensado cómo derrotar a este shichibukai aquí vemos la transformación de mizu luffy que aunque parezca una broma así que lo ayuda mucho para no ser derrotado en esta ocasión luffy aquí le da un gran golpe a crocodile al final dando esperanzas de victoria luego de su aplastante derrota capítulos atrás en este capítulo se nos muestra a un luffy con un rayo de esperanza para derrotar por primera vez a un logia además de ser shichibukai capítulo 300 de one piece ahora pasamos a skypea en el luego de ser derrotado se lo ven su arca map sin viajando a la luna los que vieron la ministoria de en el deben saber que él sí pudo llegar a la luna también se marca el final de la guerra en los habitantes de skypea y los shandias en sí aquí se recalca principalmente el viaje de en el a la luna no se sorprendan si esto termina siendo de suma importancia para la trama en general capítulo 400 de one piece ahora nos trasladamos a en el lobby aquí se da por iniciado uno de los enfrentamientos más épicos de todos los mugiwaras la lucha por las llaves que liberarán a robin todo el capítulo se centró en emparejar estos combates como ya sabemos luego de la finalización de este conflicto todos los mugiwaras pasaron a tener recompensas este en sí a día de hoy es el combate más significativo de la tripulación capítulo 500 de one piece ahora nos trasladamos al archipiélago shabondi aquí ocurre una de las apariciones más épicas de toda la serie el capítulo se centra en el secuestro de keimi y al final cuando está siendo maltratada por el dueño de la casa de subastas este cae inconsciente de forma repentina el responsable fue el poderosísimo vicecapitán de los piratas de roger silvers reilich esta fue una de las apariciones que a lo mejor nadie se esperaba por lo que sorprendió muchísimo al fandom sin duda la importancia de reilich fue fundamental desde su aparición capítulo 600 de one piece aquí nuevamente nos centramos en el archipiélago shabondi pero luego de dos años para resumirlo en pocas palabras todos los mugiwaras se encontraron por fin a excepción de luffy el cual al final de este capítulo reilich les avisa que luffy ya se encontraba en shabondi capítulo 700 de one piece aquí nos trasladamos a dres rosa en este capítulo ocurrieron un montón de cosas épicas se comienza las negociaciones entre doflamingo y la alianza de lao y luffy doflamingo renuncia a los shichibukai se revela que baggy también forma parte de laoka shichibukai y por último doflamingo muestra la mera mera no mi la revelación más grande de esto fue el que se mostrase la mera mera no mi nadie se esperaba el que esta fruta apareciera nuevamente en la serie por lo que fue una gran sorpresa capítulo 800 de one piece esto se dio al final de dres rosa luego de la derrota de doflamingo la mayoría de personajes que se vieron involucrados en todo el descontrol de dres rosa formaron la gran flota mugiwara ganando así luffy un gran poder militar de 5600 hombres y un montón de navíos capítulo 900 de one piece esto se dio al final de whole cake este en sí fue un capítulo más impactante ya que nos dimos cuenta del gran poder de la tripulación de un yonkou y la diferencia abismal en contra de los mugiwaras se vio prácticamente como masacraban al germa y a los yoyin pero lo que terminó por dejar en shock a la mayoría del fandom fue la supuesta destrucción del zuni con los mugiwaras dentro tremenda baiteada que dejó oda con la bandera de los mugiwaras destruida en el océano mientras un barco se hundía ahora bien para este capítulo 1000 se espera que se dé posiblemente de los sucesos más importantes de toda la serie la trama incluso se presta para esto la guerra de one está recién iniciando pueda que oda deje todo planteado para que en el capítulo 1000 nos revele algo sumamente épico en este punto puede ocurrir cualquier cosa ya sea un nuevo power up por parte de luffy muertes de personajes importantes como los vainas rojas por ejemplo que son los únicos que le están haciendo frente a caído en la actualidad incluso se puede dar la llegada de algunos personajes importantes la tripulación de shanks o kurohige o incluso la llegada de la marina aguano para descontrolar todo aún más pero qué tal que se da la aparición de un personaje nuevo una aparición que deje al fandom impactado en el capítulo 100 y 500 se dieron dos apariciones importantísimas la de dragon y la de reilig qué tal que para el capítulo 1000 se siga esta especie de patrón y también nos presenten a alguien que resulte ser fundamental para la serie en el capítulo 100 fue la aparición de un revolucionario en el 500 la de un ex pirata que tal que para el capítulo 1000 se dé la aparición de alguien que represente a la marina o gobierno como dije hace rato la trama se puede prestar para esto no sería de sorprenderse que aparezca por fin en el campo de batalla de forma completa y no como silueta ya sea el almirante ryokuyu o el mismísimo vegapunk si llega a ir la marina aguano cualquiera de los dos tiene posibilidades de aparecer y darse una buena presentación no sé si cuente pero en el capítulo 1000 de one piece apareció roger y la tripulación de shanks así que también podría contar como un capítulo de apariciones aunque de por sí al ser el primer capítulo cualquiera que apareciera era alguien nuevo sí o sí en fin este es el patrón que ha ido teniendo one piece a lo largo de su serialización comenten ustedes qué esperan del capítulo 1000 un nuevo power up muertes o apariciones épicas pueda que en los próximos días haga algún otro vídeo del capítulo 1000 profundizando más con respecto a los temas que podrían darse muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del vídeo cualquier recomendación para futuros vídeos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de one piece o de actualizaciones para el canal nos vemos en un siguiente vídeo adiós